Vamos a compartir información que viene desde México porque existe una peculiar raza de perros que es muy querida y admirada por todo el pueblo azteca. Se lo contamos a continuación en la siguiente nota. El Xolo Escuintle es una ancestral raza de perros sin pelo y de piel oscura, endémico de México y Centroamérica. En la mitología azteca, Xolo era el dios de la transformación, de lo desconocido y de la muerte. De ahí que se les relacione por los antiguos mexicanos como acompañantes en su camino al Mictlán o Inframundo. Ya en el siglo XX, las colecciones más importantes de pintores mexicanos los retrataron como uno de los íconos de la identidad del país, igual que ocurre con la Catrina del Día de Muertos o el calendario azteca. Diego Rivera, Frida Kahlo, Rufino Tamayo, la pareja de los Albares Bravo y muchos otros más que incluyeron al perro Xolo Escuintle como una mascota, pero sobre todo lo retomaron con el gran valor de ser un perro de origen mexicano que está presente en la vida cotidiana de muchas comunidades indígenas. El nombre de estos canes proviene de las palabras en lengua náhuatl Xolot e Escuintle, que significan extraño y perro respectivamente. Son conocidos por el calor que emite su cuerpo y ya desde la antigüedad se usaban para tratar malestares reumáticos y asma. Pero el Xoloscuintle estuvo al borde de la extinción durante la colonización europea, debido en parte a que los conquistadores hallaron en él una fuente de alimento para sus expediciones, y también porque se buscaba eliminar las tradiciones religiosas relacionadas a este animal. Esta raza fue obligada a guarecerse en la sierra de los estados sureños de Oaxaca y Guerrero, donde sobrevivió durante cientos de años valiéndose de sus instintos. En el Museo Dolores Olmedo en la Ciudad de México se cuida a 13 de ellos, que según especialistas fueron domesticados hace más de 5.500 años. Ahora en pleno siglo XXI los Xolos han encontrado otro renacimiento. Aparecen en publicaciones como las páginas de moda de The New York Times. Fueron declarados patrimonio e ícono de la Ciudad de México en 2016, o protagonizan películas como Coco de Disney. Además, para el ritmo agitado de la Ciudad de México, un perro pelón es una excelente mascota, capaz de habitar en departamentos como compañía de jóvenes hipsters en los barrios capitalinos de Roma o Condesa. Ahí están estos perros escuincles, ¿no? Así se llaman estos perros Xolos, como les dicen ahí en México. Bien, cambiamos de tema y ahora vamos a hablar de una nueva ruta de turismo que tiene cada día mayor demanda. Se trata de un tour a la Antártida en el que combinan conciencia ecológica y también conocimiento del ecosistema del llamado Continente Blanco. Veamos. Señoras y señores, tengan un primer día fantástico aquí en la Antártida. Asegúrense de abrigarse y disfrutar. El anuncio del capitán es lo que todos esperaban. Estos 430 turistas provenientes en su gran mayoría del Reino Unido, Alemania y Estados Unidos acaban de pasar junto a su primer iceberg y comienzan a ver el contorno del Continente Blanco. Pero ya tienen la sensación de estar en otro planeta. La Antártida, tierra de extremos, ve pasar cada año cada vez más cruceros. Actualmente, unos 15 operadores se reparten en el mercado. Este navío de una gran compañía noruega realiza esta temporada su viaje inaugural a la península, la parte más accesible del continente. Una burbuja cómoda y muy lujosa. A un costo de 7.000 euros por 18 días de crucero desde Chile hasta la Antártida, el navío propone saunas, jacuzzis y acceso a varios restaurantes. Los precios suben si se quiere una suite con chimenea a gas, champán y terraza privada, por la cual hay que pagar unos 25.000 euros. Antes de cada escala en el continente, un equipo prepara cuidadosamente el terreno. Aquí no se habla de clientes, sino de exploradores, aunque la preocupación número uno es el confort. Antes de cada excursión a tierra, los viajeros deben limpiar sistemáticamente sus botas y aspirar su ropa. También está prohibido llevar alimentos o acercarse demasiado a los animales. Reglas que buscan limitar el impacto del hombre sobre un ecosistema extremadamente frágil. Turismo sí, pero con conciencia ecológica, es lo que estos nuevos cruceros quieren venderle a sus pasajeros. A bordo no hay espectáculos, sino una biblioteca, microscopios y ciclos de conferencias. Algunas salidas al mar son acompañadas por equipos de científicos contratados por la compañía. Hoy, la actividad es recolección de fitoplancton. Con sus 14 millones de kilómetros cuadrados de hielo, la Antártida contiene el 90% de las reservas de agua dulce del planeta y está en primera línea del calentamiento global. Pese a las buenas intenciones que manifiestan, los cruceros y los viajeros que atraviesan el planeta para llegar hasta aquí están en el centro de una paradoja. En promedio, cada turista libera 5 toneladas de emisiones de CO2 para ir al Polo Sur. Interesante. Reiteramos, este tour cuesta 7.500 euros y el desarrollo, en realidad, de toda esta actividad turística está orientada hacia crear una mayor conciencia respecto del desarrollo sostenible y sobre todo de la fragilidad que tiene esta parte de nuestro planeta. Cambiamos de tema. Vamos a hablar ahora de lo que sucede en la India, donde los niños que juegan con la espuma en las playas se exponen a enfermedades en la piel. Se trata de una espuma altamente tóxica. Veamos. El mar frente a la costa de Chennai, en la India, está muy contaminado. Varios niños se acercan a la playa y parece que se divierten, sin imaginar que la llamativa espuma es tóxica, por cuarto día consecutivo. En la India, solo el 40% de las aguas residuales de la zona son tratadas apropiadamente. La espuma es generada por residuos de detergentes mezclados con otros desechos. Los médicos advirtieron que el contacto con la espuma puede causar problemas en la piel. El olor agrio que emana esta espuma es una alerta para los pescadores, que habrían sido advertidos de no adentrarse en el mar en esa zona. Y ahora vamos a hablar de lo que está sucediendo en nuestro país, principalmente en las zonas del Brahe. Vamos con un importante anuncio, además, que hace la Autoridad Nacional del Agua, porque este próximo martes se van a reunir en la Plaza de Armas de Puerto Maldonado con los acuicultores, quienes vienen siendo capacitados y van a ser ahora beneficiados con sus respectivas autorizaciones de uso de agua. Veamos. Los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua, Ana, están muy contentos con los frutos alcanzados, con el trabajo coordinado que vienen realizando con los acuicultores de Madre de Dios durante todo este 2019. Por ello, anuncian que este martes 17 de diciembre estarán en la Plaza de Armas de Madre de Dios para dar a conocer en un evento de capacitación los alcances de la formalización en esta actividad económica que crea puestos de trabajo e ingresos para las familias. Insisten que los acuicultores de Madre de Dios son los principales beneficiarios con esta propuesta de formalización, ya que así pueden acceder al derecho de uso de agua para su actividad. Otro beneficio para los acuicultores que se formalicen es contar con el asesoramiento técnico de profesionales. Invocamos a los acuicultores a que concurran a esta convocatoria que se les viene haciendo y que tengan en cuenta la importancia de la formalización y del trabajo conjunto con la Autoridad Nacional del Agua y las demás entidades del Estado, del Ministerio de Agricultura, que lo que buscan es crear mecanismos que permitan el desarrollo de la acuicultura como una actividad importante en el lugar. Desde aquí les mandamos nuestros saludos, además por su preferencia, por estar siempre viendo la señal de TV Perú. Ahora vamos a hablar de la Municipalidad de Lima que ha presentado el primer bus eléctrico del servicio de transporte público de la capital. El vehículo, que no emite gases contaminantes, va a formar parte del corredor complementario Javier Prado-La Marina. Veamos. Este es el primer bus eléctrico puesto al servicio del transporte público. Formará parte de la flota del Corredor Rojo y busca ser el primer paso de una revolución en el sistema de transporte limeño. Este es un vehículo que lo que tiene como principal bondad es que genera cero emisiones de CO2. El vehículo, de 12 metros de largo y capacidad para 80 personas, entra en funcionamiento gracias a un convenio entre la Municipalidad de Lima y Global Sustainable Electricity Partnership, entidad que estará a cargo de la evaluación de este plan piloto. Se recopilarán datos en tiempo real durante la operación del autobús. Pasado un año, la GICEP proporcionará un reporte de replicabilidad al gobierno del Perú, en el que se evaluarán los costos, la operación, los beneficios sociales. Cuenta con cámaras de seguridad, aire acondicionado, señal de Wi-Fi y puertos para cargadores de celulares. El alcalde Jorge Muñoz resaltó además su rendimiento. La distancia de todo el corredor rojo puede ser recorrida tres veces sin que sea necesario cargar. Después de esas tres veces, obviamente, habrá necesidad de una recarga al vehículo y el tiempo de recarga es más o menos entre cuatro a cinco horas. El bus eléctrico recorrerá la ruta Javier Prado-La Marina en una marcha blanca durante el viernes, sábado y domingo. A partir de lunes, se cobrará el costo habitual del pasaje. Bueno, ahí está el primer bus eléctrico en servicio público. Y ustedes se imaginan si existe o no ahora un avión eléctrico que también dé el servicio de transporte comercial, por ejemplo, en este caso. Más adelante respondemos esa pregunta. Ahora les vamos a hablar respecto del cambio climático que ha ocasionado que los osos polares migren de su acostumbrado hábitat hacia otros lugares. En Rusia, por ejemplo, invadieron una aldea en donde les dieron de comer su bocado favorito. Veamos. Una escena cada vez menos extraña. Medio centenar de osos polares se juntaron en las afueras de una aldea del noreste de Rusia, ya que el hielo en el mar no es lo suficientemente sólido como para permitirles salir a cazar. Ante esta situación, los aldeanos dejaron cadáveres de morsa a una distancia razonable del poblado para que se pudieran alimentar. Sin embargo, sostienen que debido al gran número de animales, los machos buscan acaparar la comida, repeliendo a las hembras y a los pequeños. Para los activistas locales, la presencia de los osos ya dejó de ser un fenómeno excepcional. Desde hace años, el hielo se forma tardíamente, a priori por el cambio climático. Aunque, según las autoridades, la situación está bajo control. Todos los eventos públicos fueron cancelados en la aldea por razones de seguridad. Y en Guatemala, existe un tipo de árbol muy usado en esta temporada navideña. Su tala ilegal lo ha puesto al borde de la extinción. Vamos a conocer al pinabete. Este es el pinabete, un árbol nativo de Guatemala. Y está al borde de la extinción por la tala ilegal durante los festejos de Navidad. En una de las montañas que rodean a la capital, un proyecto de corte controlado busca proteger a la especie. José, propietario de la plantación, está fascinado con sus características. La siembra de pinabetes comenzó hace 12 años en una finca lechera familiar, como parte de un programa del Estatal Instituto Nacional de Bosques para la Conservación de la Especie, y con el fin también de generar una actividad económica con la venta de los árboles para Navidad. El comercio ilícito de las ramas donde se encuentran las semillas interrumpe la reproducción del abeto, que además tiene un crecimiento lento, y lo empuja a la extinción. La legislación guatemalteca contempla apenas de entre 5 y 10 años de cárcel, además de multas monetarias, por delitos relacionados al tráfico de este emblema guatemalteco. Bueno, hasta aquí entonces nuestra edición de Alerta Verde, y recuerden que ustedes nos pueden hacer llegar su información a través del correo electrónico que mostramos en pantalla, alertaverde.tvperu.gov.pe. Hasta aquí nuestro bloque de Alerta Verde.